Rammstein regresa luego de 10 largos años de no publicar un nuevo álbum, con un disco que encendía la mecha que detonaría en una bomba de opiniones encontradas entre los fans de la banda y diversos medios. No está de más decir que la polémica no deja de estar implícita, como en cada álbum de la banda, puesto que algunos temas que se tocan en este disco muy seguramente herirán la susceptibilidad de muchas personas, como ya vimos claramente al ser lanzado el primer single titulado Deutschland. Pero, ¿para tanto tiempo realmente cumple con las expectativas? Opiniones hay muchas, y hay desde quienes amaron el disco hasta los que lo consideran una decepción. Pero ahora aprovecharé este espacio para decir lo que pienso yo al respecto. Del tema Deutschland ya hablé previamente, pero no está de más hacer un refresh. Sin ninguna duda, escoger esta canción como su sencillo principal fue muy inteligente. El nivel de epicidad de esta canción es grandioso, desde la forma en que las guitarras son tocadas, muy al estilo del heavy metal más clásico, el tetlado de flaque con gran presencia en este nuevo tema, y los elementos orquestales de fondo hacen que esta canción sea realmente un deleite. La voz de Truspe acompañando a Thiel en esta canción hace muy buen contraste, y los coros son emocionantes a niveles estratosféricos. ¿Qué más se les puede pedir? Este tema es el mejor logrado del disco, suena muy fresco y exquisito. Una joya que no tiene nada que envidiar a los temas clásicos de la banda. Radio como segundo single ofreció un nuevo panorama, haciéndonos ver que la banda va en serio con los riesgos. De primer momento es difícil de tragar. Mucho se habla de la influencia de Traffwear en esta pieza, siendo Flaque con su tetlado el mayor protagonista de esta canción, la cual significó un riesgo exitoso, siendo el ladrado de los fans, sin necesidad de ser adresiva, enfocándose en ser musicalmente más atradable a los oídos y convirtiéndose en un himno contra la censura. La tercera pista que nos espera es Psych Dish, una crítica más que directa a la religión. Uno de sus temas más polémicos y sin duda una joya que gustará a la mayoría, porque esta canción es de las que más suenan a lo que se espera de la banda. Es un tema que apuesta por la seguridad, que da inicio con coros operísticos que no dejan indiferente a nadie. El bajo de Oli y el tetlado de Flaque te transportan hasta el riff principal de la canción, que va de la mano con rimas vocalizadas por Tyr, desencadenando en un coro que se convierte en algo fantástico. No cabe duda que será uno de los temas que más espera escuchar en vivo. Auslender es de mis favoritas. La voz de Tyr me fascina, suena bastante coqueta y el ritmo es bastante bailable. Quizá más de lo que puede ser radio. La mezcla de diferentes idiomas en el coro lo hace interesante y cachondo. Las voces infantiles de fondo son la cerecita del pastel. Esta canción tiene el éxito asegurado. El estilo popero de este tema me recuerda mucho a Moscao. Yo pedía un disco fresco con mayor presencia de elementos electrónicos para que fuese auténticamente metal industrial. Algo más innovador y fresco. Esta canción es sin duda la definición exacta de todo lo que me imaginaba. Con esto podrían darse una idea de cómo me ha encantado esta canción. Sets sigue la misma línea de la canción anterior. Con un coro que puedes cantar en voz alta y guitarras realmente fascinantes. Resulta una canción aún más movida. De hecho, luciéndose casi al final con una especie de solo realizado por Flaque. Al que se le unen las guitarras sonando estridentes como auténticamente Rammstein sabe hacerlo. La sorpresa viene con un tema que ya ha causado bastante división. Pero eso aparte. El tema es horrorizante. El inicio de la canción resulta en una atmósfera que es todo lo contrario a ser tranquilizante, sino más bien tétrica. Teal te lleva de la mano contándote la historia de esta canción. Hasta el momento en que detona todo totalmente. Las guitarras se vuelven terroríficas y Teal convierte su voz en horror, trudeza y bestialidad. Todo en conjunto te transporta en un ambiente desgarrador y oscuro. Me atrevo a decir que Pope hace palidecer a canciones de su tipo como Mind Tile o Viner Blood. Las cuales sí resultan ser más pesadas musicalmente hablando, pero el horror que te transmite Pope es sin duda superior. De aquí nos iremos de corrido, comenzando con Bassish Live. Otro de mis temas favoritos del disco. Es un tema simple pero con rap de guitarra que me han dejado enamorado. El teclado le da un toque de melancolía exquisito y se vuelve un tema realmente emocionante. Diamant. Tiene arreglos orquestales hermosísimos. Las guitarras suenan muy de fondo y pasan casi desapercibidas pero le dan un buen toque. El sentimiento que te transmite Teal con su voz es poderosísimo. No hay duda que la melodía es una total belleza. Pero a final de cuentas termina más como un tema desperdiciado o como me gusta definirlo, un diamante sin brillo. Todo en esta canción es una maravilla, pero no tuvo suficiente tiempo para volverse algo más memorable. Y con esto no quiero decir que esperaba que se desencadenara en algo más potente. Pero sí que se le dedicara un poco más a esta canción. Que más que sentirse como una pieza más del disco, se siente como un simple intermedio. En este tema vuelve a protagonizar el tetlado, que es quien nos recibe de entrada. Dulce y épico es como describiría este tema que de igual forma cuenta con elementos orquestales que en esta canción me hubiese encantado que tuviesen mayor notoriedad. En una canción como esta lo ameritaba bastante más. Como quiera que sea, este tema debería ser uno a los que de verdad habría que prestar mucha atención. Durante una pausa suenan más detalladamente los elementos orquestales junto al tetlado, para seguirles después guitarras alucinantes. Retomando así los coros y culminando en un riff que me hubiese gustado, pues es un poco más largo. Tattoo es de lo más pesado que hay en el disco. Suena muy al estilo de Hercelite, siendo clásico moderno la mejor definición para esta canción. Esta apunta muy fuertemente a ser otro éxito. Debe serlo. Aquí el decente de la banda se presenta totalmente. El poderío de la batería y las guitarras se hace sentir en este tema. Creo que de hecho esta canción es en su totalidad la mejor forma de poder apreciar mejor la evolución de la banda. Sintiéndose más como un puente entre lo viejo y lo nuevo. Para cerrar el disco es Oliver Riddle quien nos da la bienvenida a esta canción con el bajo, la cual es una total chulada, con muchos más arrendos orquestales y electrónicos por parte de Flaque. Es la canción con mayor cantidad de detalles y a decir verdad hasta cierto punto se siente muy sobrecargada y con cada escucha puedes apreciar algo nuevo dentro de la canción, lo que la hace bastante disfrutable y basta. Un nuevo solo de tetlado con un riff bastante poderoso suena casi al final, controlando la canción con una atmósfera bastante densa. La canción deja de ser un poco más, pero es una gran pieza y le da un cierre magnífico a este nuevo trabajo. Vamos a hacernos varias preguntas que me gustaría que cada uno de ustedes me contestara individualmente según sus propias opiniones. ¿Cumplió este disco con las expectativas? ¿Qué canciones les gustaría escuchar en vivo? ¿Con qué calificación se va este nuevo álbum? La segunda pregunta me la reservaré para un siguiente video. Las respuestas que ustedes me den de esa pregunta saldrán en el video en cuestión. Mi respuesta a las otras dos son El disco superó aún con 13 lo que yo esperaba. Yo ya había expresado lo mucho que esperaba algo que fuese fresco, no algo que fuese la continuación de Lifat, sino algo más nuevo e incluso innovador. Comenté cómo podría lograrse. Darle más protagonismo a Flaque. Eso era algo esencial y sin duda, él es la estrella de este nuevo trabajo. El primer single logró denotar una epicidad absoluta y el riesgo que se tomó ha sido un plus para respetar aún más este trabajo. Al final resultó muy convincente. La comparación aquí no tiene lugar, porque si hablamos de brutalidad, Lifat es superior. Y quienes esperaban algo como ello, sin duda se quedaron insatisfechos. Este disco tiene mayor enfoque en ofrecer melodías que te transmitan más sensaciones. Bien lo dijo Truspe. Esto es Rammstein 3D. No se enfocaron en solamente en hacer algo explosivo, sino en algo que te haga sentir algo, que aprecies cada detalle. Este disco sin título es justamente eso. Y la verdad, no tiene nada que envidiarle a los otros discos de la banda. Este álbum representa muy bien la madurez de una banda con casi 25 años en el terreno. Y definitivamente superaron mis expectativas. Por favor, hazme saber tus respuestas en la caja de comentarios. Y si tienes algo más que agregar, con gusto lo leeré. No olvides dejar tu pulgar arriba si el video te ha gustado. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas de absolutamente nada. En Instagram estoy más activo e incluso dispuesto a conversar. Comparte el video con tus amistades y recomienda el canal para que cada vez seamos más y poder compartir aún más ideas y opiniones. Concluyo con esto. Sin nada más que añadir, se despide Errot.